vamos a continuar con nuestro estudio de la oración familia recordando que estamos viendo el tema número 4 apenas el tema 4 de 20 imagínense nos faltan muchísimos videos más que bueno he visto que no tiene tantas no le llega a tantas personas pero le llega a un grupo específico de ustedes que se han mantenido aquí y que eso es lo más importante no es ni para que yo me haga rico ni para que aquí el canal se haga famoso es simplemente para que nosotros tengamos un poquito de formación y de entendimiento a través de nuestra plática sobre el tema en la iglesia la iglesia no solamente se reduce a la santa misa no solamente se reduce a un grupo parroquial es algo tan amplio y a veces muy complejo que es bonito de entender y que poco a poco conforme he estado estudiando mediante esta formación básica para agentes de pastoral y de teología fundamental me doy cuenta que no sé nada imagínense pero tengo esa desesperación por quererles comentar un poquito de todo lo que he ido viendo y aprendiendo espero seguir haciéndolo y contar con tu presencia que es valiosísima lo más importante es hacer comunidad y compartir pues lo que siempre aprendemos de nada sirve que uno se lo quede estamos en el tema número 4 que es el espíritu santo maestro interior de la oración hoy nos corresponde ver el punto número 8 que es sumamente importante importante que muchas veces omitimos iniciar y terminar la oración con la invocación al espíritu santo nuestra oración debe de tener espíritu santo en dos momentos al principio y al final cosa que apenas he ido entendiendo y que me parece que debería de ya poner en práctica más seguido tú lo haces déjamelo aquí en los comentarios para saberlo para ver si no soy el único vamos a comenzar con una de las lecturas no recuerdo en cuál me quedé así que vamos a empezar por la primera esto lo podemos leer en el evangelio de juan capítulo 16 versículo 13 que dice cuando venga el espíritu de la verdad que ya sabemos que es el espíritu santo los iluminará para que puedan entender la verdad completa no la verdad a medias la verdad completa y que nos quiere decir entonces nuestro punto número 8 el manual que nos da la arquidiócesis primada de méxico nos dice que después de ver el espíritu santo voy a repetir después de ver que el espíritu santo interviene de modo activo en la oración incluso cuando jesús hacia oración cosa que ya vimos en vídeos pasados comprendemos por qué los momentos de oración han de estar siempre acompañados por la invocación al espíritu santo el espíritu santo es nuestro maestro interior todo diálogo con dios dará frutos en la medida en que lo pongamos en manos del espíritu recordemos que el espíritu aboga por nosotros pero también nos dice lo que el padre quiere de nosotros o para nosotros entonces si todo lo ponemos en manos del espíritu podrá obrar de mayor manera porque dios nos da el espíritu pero nosotros le ponemos una barrera entonces pues no puede obrar completamente obra a medias o a veces a lo mejor y no obra nosotros tenemos que ser conscientes de eso y darle la entrada para que termine de obrar de la manera correcta menciona que es por eso que la iglesia inicia y termina sus oraciones invocando a la santísima trinidad y si recordemos en la santa misa se hace el ritual de incienso se entra con el canto de entrada pero que es lo que primero sale de la boca del padre en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén la paz del señor esté siempre con todos ustedes etcétera no entonces también incluso con las oraciones de gloria al padre gloria al hijo y gloria al espíritu santo a mí me gusta mucho últimamente en el evangelio del día a día que se hace aquí también en el canal mucho ya meto al espíritu santo pero lo meto en la oración al final qué bien lo inicio siempre diciendo en el nombre del padre le dijo el espíritu santo invocando a la santísima trinidad pero le hago una mención específica al final para que el espíritu santo por medio del padre nos permite entender las cosas dime tú querido hermano te habías puesto a pensar en esta parte incluyes al espíritu santo en tu oración en tu día a día a veces no se terminan de hacer las obras porque no permitimos al dios que obra actuar tengamos cuidado en eso dice que por medio de estas frases sencillas como la invocación a la santísima trinidad gloria al padre gloria al hijo y gloria el espíritu santo espíritu santo fuente de luz ilumina nos invocamos la presencia del espíritu en la iglesia los cristianos tenemos que retomar en nuestra vida cotidiana la invocación del espíritu santo así como invocamos a jesús como hablamos con el padre hablemos con el espíritu santo yo mucho digo que es el dios que olvidamos o sea es la persona más olvidada del mundo porque el espíritu santo parece que no importa y es la tercera persona de la santísima trinidad el mismo dios al mismo nivel es el espíritu de la verdad no podemos olvidarlo debemos de tenerlo ahora en cuenta más que nunca si queremos que algo se cumpla que mejor que dejar que el espíritu santo actúe en la medida que lo necesita hacer así que abramos el corazón quitemos esa barrera y hay que permitir que el espíritu obre